Buenos días mi gente de República Dominicana, aquí de nuevo Roy, como no me conoce, estoy hoy dando declaraciones de nuevo, defendiéndome, yo le quiero dar un, estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado, sobre todo muchas mujeres que se identifican con este caso, porque realmente yo entiendo lo que es una mujer abusada, porque yo me he sentido así en todos estos momentos, y a todos esos hombres también que me están llamando y que me dicen su historia, del abuso que se está cometiendo en República Dominicana con muchísimos hombres, que realmente cuando quieren terminar una relación, ya tienen esta, esta violencia de género, y no solamente por abuso, sino quieren también, le ponen maltrato psicológico, y muchos hombres que están en la cárcel, por, por, simplemente porque una mujer, que no, porque siempre digo que no todas las mujeres son iguales, y muchísimas mujeres, madres, familias, que han sufrido, porque ven a sus, a sus, a sus hijos, en la cárcel, por culpa de una persona que no quiere romper la relación, yo tengo cuatro, cinco días, una sobra de vida, pero estoy tranquilo, duermo tranquilo, porque Dios está conmigo, Dios, me ha ayudado a ponerme, a poner, a poner, a poner fuerza en mí, porque yo sé que tengo la verdad, mi gente también de Capotillo, mi gente que, todos los barrios que me han llamado, que han estado conmigo, que conocen mi trayectoria de 25 años, que yo nunca he tenido problemas con nadie, toda mi, toda mi, toda mi familia, y sobre todo, sobre todo el pueblo dominicano, que sabe, realmente, es un pueblo pensante, que sabe que ya, ya esto está de moda, y, 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 y que han visto, realmente, todo lo que ha pasado, y que han probado las pruebas, yo quiero empezar a defenderme, yo, en primer lugar, yo me estoy defendiendo, yo no estoy atacando a nadie, como ha hecho esta persona, que tiene cinco días, tirando situaciones graves, denigrándome a mí, como persona, para, 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 para saber, para ganar, para ganar, para ganar, eh, televidencia y que le cojan pena, yo, nomás, he hecho tres, en vivo, que, y este es el número tres, defendiéndome, yo no me lo que he dicho, que soy, que soy, que yo soy el abusado, en primer lugar, no he podido ir a Santo Domingo, ahora, en estos días, como dije que iba, que iba el lunes, porque me faltan papeles todavía de inmigración, que tengo que cumplirlo, es decir, tengo, a mí me falta por lo menos una semana, una semana y media, para poder ir a República Dominicana, aparte de ir a República Dominicana, yo tengo, yo tengo negocios en República Dominicana, tengo un apartamento en República Dominicana, tengo una, una compañía, que la cual soy presidente de una casa de izquierda, Selviva, en la cual tengo un artista nuevo, que realmente tengo que ir a promocionar, y, y tengo, y tengo, un, unos eventos en República Dominicana, igual, el aniversario del Clan de la Furia, yo no voy a dejar de ir a República Dominicana por esto, porque yo soy inocente, yo soy inocente, yo sé que hay mucha gente, ahora mismo, que me están mirando, que están, que están viendo muchísimas cosas, que están aterrorizados, de todas las cosas que me han dicho, ustedes saben cómo soy yo, yo nunca, nunca he tenido una, una cara, nunca me he puesto, nunca, nunca he disimulado con mi vida, yo he sido quien soy, yo soy el rollo, el del se siente, el rollo de que quieres que haga, el rollo de, 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 de todas mis locuras, que siempre ha sido un hombre sano, yo lo que he puesto en Trato Domingo, el hombre de nombre alto, pese a todas las situaciones que me han pasado, he vuelto a República Dominicana, y, y si me siento orgulloso de ser dominicano, yo voy a, a defenderme con esto, yo no voy a, atacar, ella que siga atacando, de todas las situaciones, hace tres días, que se ve que es raro, después de, después de nueve días, ella, subió una fotografía, en la cual, son totalmente falsas, totalmente falsas, es impresionante esto, Dios mío, yo nunca he pasado por esto en mi vida, como una persona, se atreve, a, a, por, a, por dañar mi imagen, por dañar mi imagen, por descojonarme, pensando que yo, que yo, que yo, yo tengo la fama de loco, que de, que de, y con, y con la malintención, como es periodista, y sabe manipular la situación, suba esta fotografía, miren, yo le exhorto, a todo el mundo, que vayan, y vean la fotografía, si tú querías, promoción, te la voy a dar yo mismo, si tú querías promoción, yo te lo voy a dar yo mismo, miren, estas fotografías, nos la subieron en un blog, yo único, yo no voy a decir, yo no voy a decir más nada, ni voy a refutar, porque esto está en manos, en manos de, 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 expertos, ahora, yo le voy a decir algo, miren esta fotografía, mírenla, obsérvenla, en primer lugar, es una fotografía que se está haciendo con un filtro amarillo, donde ella prácticamente no tiene nada, ahora, vemos esta fotografía, de los labios de ella, que está, que tiene mayugones y eso, que es raro, que en esta fotografía, los labios de ella, no tienen nada, absolutamente nada, y en esta fotografía, ella aparece con mayugones, yo no voy a decir nada, ni voy a defender, ni voy a defender, porque esto está en manos de fiscales, y espero que esté en manos de fiscales, y que esté en manos de todo, porque si usted, bastante, si usted, un público pensante, inteligente, usted se va a dar cuenta, ¿por qué ella no tiene la fotografía de frente? esta fotografía de frente, ¿por qué no tiró esta fotografía de frente? y la tiró blanco, ¿por qué no tiró esto? sin embargo, miren esta fotografía, aquí los labios, miren los labios, miren los labios, yo tengo tres meses, tengo tres meses, tengo tres meses, que no estoy en contacto por ella, tengo tres meses, donde ella me ha buscado, me ha rastreado, me ha acosado, literalmente, para que yo vuelva con ella, yo tengo tres meses, que realmente, no tengo contacto por eso mismo, porque yo sé lo que, yo sé lo que es una mujer, lo que es una mujer abusada, porque yo me siento así, y soy un hombre, de tres pares de cojones, pero si ustedes me preguntan a mí, ¿por qué yo caí en eso? yo no sé, yo no sé, ¡en algún momento de la vida yo, yo platicé! pero fueron tantos, fueron tantos, fueron tantos, fueron tantos, fueron tantos, abuso, que yo tuve que irme, ella dice que yo me fui en paz, yo me fui en paz pero ella no me quiere alejar ir yo voy a hablar de otro tema más importante que es el tema que más el tema que más me duele si tú estás estás tirándome a mí si tú eres abusada ¿por qué tú te metes con mis hijas? ¿por qué tú te metes con mis hijas? ¿por qué te metes con mi familia? ¿por qué tú hablas, si solamente conmigo hablas que una de mis hijas fue un error ¿qué tiene que ver mis hijas con esto? ¿qué tiene que ver mis hijas con esto? ¿con que tú fuiste abusada? ¿qué tiene que ver mi mamá? ¿qué tiene que ver mis amistades? ¿qué tiene que ver con eso? ¿por qué tú estás haciendo un guión de esta película? ¿por qué estás haciendo desalmado? porque yo lo único que me estoy defendiendo lo único que me estoy defendiendo tú sabes lo que deciden unas menores de edad que son cuatro una que tuvo a vuelta del suicidio que todavía tienen problemas y una y mi morena decirle que fue un error es decir, ¿tú eres mujer? ¿tú eres una mujer? entonces si tú te estás defendiendo a ti si tú te estás defendiendo a ti ¿cómo tú estás atacando a unas niñas? a unas niñas que no tienen nada que ver con eso a cuatro niñas a cuatro niñas que no tienen que ver con eso que los amiguitos le mandan le mandan la fotografía que a los mamitos le mandan la fotografía y mi hija tiene que volverme a llamarme para saber si su papá está bien si tú eres mujer y tú te estás defendiendo por la violencia de género ¿por qué tú tienes que tirarle a la gente que está alrededor? es conmigo es conmigo que tú tienes que tirar a mí no me importa que tú te metas conmigo porque tú sabes que lo que tú quieres es hacer daño tú quieres hacer daño me quieres hacer daño a mi carrera que dicho sea de paso no me importa porque yo me tengo que tirar a un país entero y cuando yo me fui a Santo Domingo hace 20 años cuando yo fui a Santo Domingo hace 20 años yo me fui y con todo lo que pasó conmigo yo vine aquí y rompí y eso no me lo va a quitar nadie mi cabeza, mi talento no me lo va a quitar nadie ¿por qué tú te empeñas en desacreditarme a mí? y no solo desacreditarme a mí desacreditar a mi familia a mi mamá a mis amigos empezaste con la violencia de género y ahora y ahora estás abusando estás abusando de niñas menores estás abusando de niñas menores estás abusando de la privacidad de personas que realmente tú quieres tú quieres hacer que personas que están que están que saben que están que yo estoy en paz con todo el mundo quieres volverme a mí para que yo para decir que con todo y que estas personas dicen que están que me apoyan y mi ex que están conmigo está buscando pretextos para poder para poder para poder seguir manipulando eso tienes tres días debordándote tienes tres días desahogándote todo diciendo cosas que son que son falsas porque pretendes hacer un libro pretendes venir ahora con un guión con un guión de una película que es eso todo eso que mi hija fue un error que a mí me dieron las residencias que yo no tengo dinero es decir que es eso yo te voy a demostrar con prueba que yo soy un hombre solvente como va a ser que tú me mantuviste a mí que tú me mantuviste a mí que gastaste 155 mil dólares cuando tú tienes 5 años que no trabajas tú vas a demostrar al RIS y a República Dominicana de dónde tú sacaste el dinero entonces y vas a demostrarlo con prueba porque esto es un asunto de prueba esto es un asunto de prueba esto son excusas excusas para empezar a ponerte porque los medios de comunicación y todo saben que se volcaron hacia ti porque la gente ya no es como antes ya tú no puedes venir ya tú no puedes venir ya tú no puedes venir con con situaciones porque ya ahí tenemos un público pensante que no es bruto y la gente se da cuenta tú quieres tú vas a tener que por frase por frase y esto que estás quitando ya empezate a borrar empezate a borrar las cosas que pones y todo eso todo eso que tú vas que tú vas a hacer que tú que tú estás haciendo lo vas a tener que lo vas a tener que probar uno por uno vas a tener que probar que yo dije que mis hijas son un error que tú estás diciendo todas de mis de mis ex que están a favor mío tú crees que cuando una persona es abusador al menos que yo sea millonario y que le pague a la mujer ten 20 millones a cada una ni con 30 millones cuando uno es un abusador ninguna persona va a salir a favor tuyo ahora revísate revísate yo te bendigo yo te bendigo yo te bendigo yo te bendigo no te metas por favor a mí tíate conmigo pero por favor no le sigas haciendo daño a mis hijas son niñas son menores no le sigas haciendo daño a la gente que está alrededor mío es decir yo no he publicado nada yo simplemente me he defendido y yo quiero exhortar a la República Dominicana que oren por ella porque ella tú tienes problemas yo me quise ir en paz tú no me quisiste dejar tú quisiste que yo tuviera la mala contigo y así como existe la violencia de género con mujer así es de hombre y a mí no me da pena a mí no me da pena decirlo a mí no me da pena que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga